Desde la 1 y 30 de la mañana trabajamos en el puesto de mando unificado para atender la emergencia del municipio de Quetame. A esta hora ya son 14 los cuerpos hallados sin vida, 6 las personas halladas con vida y remitidas a puestos de salud y hospitales de la provincia y del departamento del Meta en Villavicencio. Y desde el departamento de Cundinamarca y desde el municipio de Quetame se ha declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta para poder disponer los recursos de manera inmediata a través de la unidad departamental de gestión de riesgo para atender a las víctimas, a todas las familias que están siendo damnificadas y por supuesto también atender al municipio en todas aquellas obras e inversiones que deban hacerse de manera inmediata para mitigar esta tragedia.